Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en el primer partido de Xavi como entrenador del Barcelona en el derbi catalán contra el Espanyol se ha visto un Barça diferente sobre todo en la actitud todos los jugadores presionaban tras pérdida corrían mucho más que antes cuando estaban jugando con Ronald Koeman pero aún así no todos los jugadores han mostrado la misma actitud de hecho al finalizar el partido Xavi bajó al vestuario serio y se dirigió al chaval Abde le felicitó por el gran partido que jugó y luego se fue directamente hacia dos jugadores super cabreado y les dijo textualmente con esta actitud no vais a jugar más conmigo y estáis fuera de mi Barça esos jugadores son Filip Coutinho y Oscar Mingueza todo indica que ninguno de los dos va a poder disfrutar de muchos minutos con Xavi y van a estar en el mercado en el próximo mes de enero yo obviamente estoy al 100% de acuerdo con Xavi de hecho ayer Oscar Mingueza y Filip Coutinho fueron lo peor del Barcelona y Filip Coutinho con esa última acción en nuestra área con ese control con el pecho en vez de tirar el balón fuera pues nos iba a costar el empate contra el español estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y Forza Xavi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo